Hay total consternación en Colony, Texas. Un joven de apenas 19 años de edad enfrenta cargos de homicidio capital por el asesinato de su hermana, quien pronto daría luz. Roger Borges tiene los detalles y las reacciones. Una muchacha muy linda, muy joven, muy llena de vida, pero que hoy se nos adelantó. Este padre tiene el corazón hecho pedazos. Su hija, Viridiana, de 23 años, embarazada de 8 meses, fue encontrada estrangulada, según las autoridades, por su propio hermano, Eduardo Arevalo. Eduardo confesó haberla estrangulado en su casa y llevarla a una zona boscosa donde supuestamente no la encontrarían. Sin embargo, quiso que su familia supiera que estaba muerta, así que este buscó su cuerpo y la dejó en un callejón. Escuchen el motivo. Eduardo dijo que Viridiana era una vergüenza para la familia y por eso la habría matado. Hoy ellos rezan por ella, la única hija, y por el primer nieto que llegaría a la familia. Estamos destrozados como se ve. Sus hermanos no creen que haya sido él. Mi hermano no tiene nada que ver con esto. Yo conozco a mi hermano, él es un buen trabajador, le ayudó a la familia mucho, y le ayudaba mucho a mi hermana cuando estaba enferma. La policía dice que Eduardo, de 19 años, además escribió una nota para hacer pensar que su hermana se había suicidado. Y la joven fue reportada desaparecida por su novio el 17 de diciembre. La policía puso sus ojos en Eduardo por sus diferentes versiones de lo que sucedió y también porque gracias a videos de seguridad de residencias del área se pudo ver cuando dejó el cuerpo de su hermana en el callejón. Ha sido oficialmente acusado de su asesinato. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Roger, por tu reporte. La verdad que son datos bien complicados de asimilar para esta familia y que la policía se ha convertido en la familia. Gracias.